Ni 99, ni 98, tiene que ser los 100. Es que de pronto lo líquido se convierte en gaseoso. Yo en esta tertulia no voy a abrir el pico, porque yo he venido para que me entrevistes después y yo sé que a estos señores que están aquí, a Germán, a Emilia, a Pajo Manoda, etc., les pagas. Así que si quieres que hable en la tertulia, me pagas. No sé si poco o mucho, no sé cuánto les pagas estos señores. Oye, ¿ves? Ya me está provocando, porque le tendré que preguntar, la primera, vete a ir pensando si tú le vas a pagar a Abascal por este libro. Que ha sido la excusa para... Bueno, lo voy a llevar a la Moncloa y le voy a pagar. Sí, ya, ya, ya. Bueno, vamos a ver. Germán Ter, Emilia Landaluce. Buenos días. Bueno, vamos a asistir, porque yo creo que el caso de Juana Rivas, que es uno de los mayores escándalos de la política de la justicia española, ha tenido, aunque parezca imposible, un caso todavía más escandaloso que es de esta María Sevilla, la asesora, con la red esta de Infancia Libre, gran protectora siempre, identificada con el caso de Juana Rivas, una secuestradora de sus hijos y producto típico de esto que han metido ahora en el Estatuto de Murcia. La ideología de género que tiene la violencia de género como... Es el veneno absoluto. Pues sí, señor. Bueno, pues ¿cómo lo cuenta La Vanguardia? Que es fantástico esto. El titular es el siguiente. Una defensora de la infancia esconde a su hijo en el monte. Claro. Parece que lo está escondiendo del padre. El titular, o de cualquier, o de un animal, de un depredador... Hombre, el monte no es un sitio bueno para esconderlos de los animales, pero... En fin, bueno, ese es el titular. No es el más escandaloso que hoy publica La Vanguardia, te diré, porque en portada nos encontramos con la siguiente, no sé si información o desinformación, pero con el siguiente titular. Los partidos catalanes firman un acuerdo para neutralizar la xenofobia llamados por Torra, por Kim Torra. El de las lenguas salvajes, el del ADN, o sea... No, pero lo define bien. Es que define bien la situación actual. Sí, sí. De postración absoluta y de ofensa a toda la inteligencia y a la razón, ¿no? Pero esta historia de la siniestra tía, esta que secuestra a su hijo... Bueno, o sea, durante seis meses, ese hombre, siete meses, hasta que al final la policía, persiguiendo por cuatro comunidades autónomas, no sabía si estaba vivo o muerto. Vivo o muerto su hijo, sí. O sea, a este tío... Vivo o muerto. A este tío, bueno, medio muerto que se podía haber muerto. Un dato es muy interesante. El Mundo, por ejemplo, publica hoy sobre esta cuestión que ella firmó un convenio con Podemos durante tres años para hacer un estudio sobre abusos sexuales en la infancia. Durante tres años. Bueno, ella sabe. Está firmado y están las fotos. Hay también un testimonio, la verdad es que tremendo, que es el del padre de la criatura, hay que decir, que se está hablando de un niño, pero hay dos niños. La vida de dos niños está en juego y en peligro. El de este hombre y esta mujer, que tiene en la actualidad 11 años, y una niña de seis años, que es cuando llegan los agentes a la finca, empieza a oler a los agentes. Que no habla, no se hablaba, no se hablaba. El salvaje en el que se estaba... El Caspar Hauser, obligado. Yo creo que hay que destacar es que hace unas semanas Podemos denunció la falta de preparación de las personas encargadas de hacer las evaluaciones a este tipo de mujeres. Y aquí han fallado de nuevo todas las evaluaciones. Lo que dice Vox, que es la nula preparación... Pero si las evaluaciones las hacen ellas. No, no, las evaluaciones... Pero si esta tía es la que tenía en la red, pero si es otra vez el caso de Juana Rivas, calcado. Son los chiringuitos ideológicos. Pero lo terrible de esto es que encima disimulen, este titular de la vanguardia es de querella del padre, porque da la impresión de que es el padre el que estaba poniendo en peligro la vida del hijo hasta el punto que esta pobre defensora de la infancia tuvo que ir al monte con su niño. Pobre. Pobre. Hombre, lo peor es que en Murcia se haya hecho un estatuto que se blinde todo esto. Bueno, es que lo comentaba a las seis. O sea, ayer está en Libertad Digital Pablo Molina, claro, vive allí. Dice, es que no me lo podía creer al leerlo. Y yo no lo puedo creer al leerlo. Porque es que además en Ciudadanos y en el PP no son todos absolutamente idiotas. Hay algún idiota y otra gente espabilada. Incluso hay gente que tiene una carrera, el bachillerato bien hecho, cosas antiguas. Pero esto es de Podemos. Eso está redactado por Podemos. Porque el PSOE no existe, es Podemos. Oye, y se lo han tragado. Pero piense que la derecha, históricamente incluido, aunque se me falla Aznar, porque yo eso sí no me lo van a contar, lo vi bien en el 96, hay un cierto complejo. Necesitas que la izquierda te dé una palma y te da en el hombre y te diga, hombre, qué buen chico eres. Venga, van todos a la sexta. Claro, que eres una persona liberal, que eres abierta, que entiendes, ¿no? Y en el tema, pues, de la igualdad de la mujer, ¿no? Oye, porque siempre hay que avanzar. Pero parece que estemos en la época de Atapuerca siempre con ellos, ¿no? Siempre. Y en la amplia de la derecha y tal. Entonces, cuando hacen una reforma estatutaria hay que hacerla acomplejada. Acomplejados. ¿Es que es tan ridículo la reforma? O sea, el nuevo es primero. No hacía ninguna puñetera falta de un estatuto en Murcia. Ninguna. Eso es para meter un régimen legal que oprima a la gente y la encorsete. Es para meter estas leyes de género, etcétera, para meterlas en una legislación que es, que tiene norma, una norma superior, que luego necesitas ir a las cortes para cambiar el estatuto de autonomía de Murcia. Pero Federico, Federico, que esta aprobación así a última hora de este estatuto está hecho contra Vox. Pero claro. Es el miedo a Vox. Porque saben que estas leyes, que el Partido Popular y Ciudadanos se hayan prestado a blindar la chatarra ideológica, la basura ideológica que son estas leyes en un estatuto, demuestra hasta qué punto están entregados a la hegemonía cultural de la izquierda. Es que es absurdo y suicida. Del mismo modo que en otras comunidades se han blindado el trasvase. O sea, es que a veces la entrega, bueno, es totalmente, y pese al esfuerzo que está hecho Pablo Casados, la sumisión absoluta a la supremacía moral de la derecha. Bueno, ¿y cómo lo permite Ciudadanos? Porque ha salido Ciudadanos diciendo que es que había que renovar. Vamos a ver. En la Constitución dice ningún ciudadano español podrá ser discriminado por razón de sexo. ¡Punto! ¡Punto! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Están blindando una ley que dice lo contrario! ¡Exactamente! Dice, pero si es que es una ley claramente anticonstitucional. Yo aprovecho el resquicio para recordar... Te lo dije. Con esto hay que remontarnos a cuando tú eras un bebé y yo era mozo. A un libro que precisamente prologó, y creo que tradujo también, prologó largamente Rafael Sánchez Ferlosio, que acaba de morir ayer, sobre los niños lobos, los llamados niños lobos. Sí, sí, sí. De un libro de Antropolo, de un peor, de un psicólogo, en Alianza Editorial, me parece que lo publicó. Y sería cosa de que se lo veía. Gaspar Hauser, que lo llevó José Luis Gómez al teatro, además, hacía una obra maravillosa. Porque Gómez ha hecho el papel ese, que es el primer gran papel, el que lo descubre en España, porque le había estado trabajando en Alemania, es precisamente el Gaspar Hauser. Sí, el libro de la selva. Bueno, ya, pero es la parte más simpática, es la buena. Es la buena. En Valde, mi último hijo se llama Aquela. Aquela se llamaba el jefe de la manada de los lobos. En el caso de María Sevilla, y también según la información que publica OK Diario, que al respecto hay que decir que es el que publica más información. Bueno, ayer acusó, como de costumbre, la culpa de lo de María Sevilla, que secuestrara a su hijo, la tiene Eduardo Inda. Bueno, hay una conspiración entre puchero y puchero en paterna, ¿eh? Sí, hay que recordar que el padre... No llora por los niños en Venezuela, de la edad de sus hijos, que se están muriendo todos los días por unas condiciones que ellos han ayudado a crear, ¿eh? Y que están muriendo los niños en Venezuela todos los días. No, se puso a llorar en un cementerio porque le dicen que supuestamente en algún sitio puede estar un tío suyo que no conoce. Yo de él tendría mucho cuidado porque la última vez que encontraron a que haya Gibson, que como ellos... También ha llorado Gibson. ...la nariz de patata. No, estuvo, lleva varios años tratando de encontrar la tumba del Lorca. Sí, bueno, vive de eso desde hace 20 años. Pero claro, ya una vez debió tener mucha subvención ese día y encontraron en Orcio un hueso que parece que era claramente que era... Y al final era un asno. O sea, uno puede ser más o menos amigo de la poesía del Lorca, pero de ahí a tratarlo de burro hay una diferencia. ¿Tú sabes el adjetivo que me han quitado a mí en este libro? ¿Cuál? Por corrección política. En un determinado momento se había relucido a Jan Gibson y yo lo calificaba de escritor carroñero. Sí, no es otra cosa, no es otra cosa. ¿Pero por qué? Eso digo yo, ¿por qué? Pero además si los buitres los quebrantan huesos tienen derecho a existir. Efectivamente, así estamos. Bueno, pues hablando de carroña, podemos hablar de las encuestas, de lo que puede suceder después del día 28. Hoy en el diario de Paco Maruenda, con el siguiente titular, se está reflexionando y hablando mucho sobre lo que puede estar pretendiendo el Partido Socialista y lo que se puede estar pensando. Rivera, el titular es Sánchez, jugará la baza del bloqueo para forzar el apoyo de Ciudadanos. Dice que podría poner a Rivera la tesitura de una abstención con un gobierno sostenido, en este caso por los independentistas, o ir directamente a las elecciones. Es decir, lo que pretenderían, o al menos es lo que cuentan los socialistas, es que tienen encuestas que confirmarían ese posible gobierno entre el Partido Socialista y Podemos con la abstención, en este caso, de Ciudadanos. Pues entonces, Ciudadanos, que se disuelva directamente, yo creo. No, no, pero ayer a Valos... Paco, hay una cosa que hay que reconocer. O sea, como gobernantes son una ruina. El mundo, por segundo día, saca la prueba de que estos viernes electorales se han traducido en promesas, incluso el subsidio a los ancianos resulta que no lo pueden cobrar porque lo han hecho tan mal. Son ineptos. Es como Carmena en Madrid solo ejecuta el 20% del presupuesto porque es incapaz de hacer legalmente un mecanismo de pago. Porque lo que tiene allí es la banda. Pero hay una cosa en lo que dice hoy la razón que vale la pena pensar. O sea, estos tíos gobernantes son la ruina y el crimen cuando lo toca. Pero sobre todo la ruina absoluta. Y estos son unos inútiles. Ahora, la propaganda la abordan. Han conseguido que Ábalos aparezca como el PSOE que ya no existe, el de los redondos terrenos, Paco Vázquez y tal, diciendo que él prefiere a Ciudadanos. Claro que él prefiere a Ciudadanos. ¿Y qué? Hasta el IBEX prefiere a Ciudadanos. Bueno, claro. Bueno, yo el IBEX, perdona, el IBEX que yo creo, que yo sepa, es el periódico que está pagando el país. De manera que el IBEX lo que prefiere es el golpe. El IBEX prefiere el golpe de Estado en Cataluña. Muchos de ellos, de luego... Conviene recordarlo. El país es un fenómeno... No va a haber coraje para hacer frente al golpe nunca. El poder del IBEX. Pero bueno, pero hay una... Pero lo hace plantear... Al IBEX le da igual mientras le salgan las cuentas. Pero hay... Que son los españoles los que tienen que hacer frente al golpe. Pero a ver, Paco, la cuestión de fondo es, este movimiento astuto, para decir, bueno, la gente del PSOE, que le da miedo, hombre, el que el futuro va a ser otra vez, el golpe de Estado en Cataluña, claro que es el único futuro, ya lo ha anunciado IZ. Hombre, no. No habrá otra manera. Y entonces Ábalos... Pero ha sido una semana, pues es una operación relámpago. De pronto Ábalos se convierte en el hombre del pacto con Ciudadanos. ¿No será que las encuestas no son tan buenas como vienen publicándose? No, yo no estoy... O es para movilizar todo el voto. No, el problema que tienen ellos es que no movilizan el voto. Es decir, Podemos se está desangrando y los votos van hacia el PSOE, eso está claro. Yo creo, vamos, además los sociólogos dicen que está por encima de 100. Sí, esperadme, esperadme, que acabo de decirlo ahora, ¿no? Es decir, os abalanzáis, ¿no? Es una cosa hoy tremenda, ¿no? Y entonces lo que sí que está claro es que... ¿Recuerdas que ha dicho que iba a callar? Sí, no, no, ya sabía que ninguno iba a callar. Entonces, lo que sí que está claro es que Vox, como no hay secuencia histórica que permita saber el voto oculto, nadie es capaz de establecerlo. Y yo creo que Vox va a tener un resultado espectacular, no tengo ninguna duda, yo creo que ahora eso ya está descontado, y la única duda es quién queda quinto, ¿no? Yo creo que va a quedar si Ciudadanos o Podemos, ¿no? O tercero. Efectivamente, ¿no? Es decir, parece que es PSOE, PP, Vox, y ahí está si Ciudadanos o si Podemos. Pero Podemos está en caída libre, ¿no? Eso ya no... Pero Podemos tiene su suelo, yo creo, en un 11,5%, que es lo que le daban las encuestas a Cayo Lara en 2014. Es lo que ha tenido el PC, salvo en el 82. Y que yo creo que de ahí, más abajo, no va. Puede que lo rompa el suelo ese, porque la división la ha montado, la división esa múltiple que ha causado en Madrid. Y ahora con las mareas y mitonas también, que eso es un elemento desmovilizador. Y yo creo que el retorno de Iglesias le va a perjudicar a Podemos, ¿eh? A pesar del lanzamiento este televisivo, que le han organizado por todas las televisiones... Ya no lo han hecho las cloacas. ¿Qué? Sí. Las cloacas. Además, la extrema izquierda se deshace siempre por la fisiparidad, se van separando, separando. Yo recuerdo cuando murió Franco había en la esquina de mi calle, en la calle de la Madera, una pintada, un grafite graciosísimo, que decía, exigimos la inmediata legalización del partido marxista-leninista. Y luego, entre paréntesis, secciones 16 y 17. A las otras 15 que les dieron... En la calle Madera. O sea, como quien dice la policía, ¿no? La mejor pintada que yo he visto sobre el franquismo es unos tíos de Valencia que hicieron una pintada, ponía, Franco, gordito. Pero por eso todo el mundo se está blindando en las listas. Eso debe ser un delito contra la memoria histórica. Porque si solo era gordito y no era un asesino de más... Federico, ¿te has olvidado decir que a Negrín le pagó el gobierno de Felipe González 280 millones de euros, al hijo por restitución de unos papeles de lo que robó? Pero vamos a ver, yo en el libro del comunismo lo que saco es lo que se sabe, lo que está constatado. Porque siempre la gente piensa, el oro de Moscú. No, no, no. Eso tiene una excusa legal, que es la compra de armas. Es mentira. Pero quiero decir, no se pagaron solo con eso. De hecho, los primeros fusiles que llegan aquí, al frente, son fusiles de la guerra ruso-japonesa. De 1905, que les estallaban a los pobres que lo disparaban. Luego ya empezaron a llegar de verdad, cuando llegan los rusos de verdad, es decir, allá por octubre, cuando llegan ellos, llegan sus tanques, llega un armamento mejor que el que tenían los nacionales, sin duda. Pero hay una cosa, que es que roban todos los bancos y cajas de oro, roban las cajas de seguridad, y hasta el Easter, que era un vulgar asesino de la Academia FUNCE de Moscú, dice, pero hombre, pero hombre, es que estamos quitándole el anillo de boda a gente que siempre ha sido nuestra. Con esto, cunde la desafección. Ya lo habían robado. Yo cuento cómo Don Inda, Indalecio Prieto, que tiene aquí muchos gustos y tal, bueno, Indalecio Prieto le roba a Negrín Elvita. Y le roba, nada menos que la colección de monedas del gabinete numismático nacional, que es la mejor colección de monedas del mundo. Venía, incluía los cartagineses, todas las dinastías romanas y tal. Y el oro, para forrarse, lo funde, funde esas monedas para hacer lingotes en el crisol del Banco de México. Y aún, el otro día, sale Sacamantecas este de López Cobrador y dice, no, los exiliados nos trajeron mucho. Hombre, sí, Don Inda, el oro que robó aquí. Pero de las propias cajas del Monte de Piedad de Madrid, fundado por el padre Piquet, todo, robaron todo. Bueno, y encima aún, hay que ver, hay que ver. Pero como tienen ellos a los intelectuales y presuntos intelectuales y medio intelectuales, a los periodistas de todo el mundo. Sobre todo los medios. Históricamente lo tienen desde la guerra hasta ahora, los medios, porque los periodistas, incluso fuera de aquí, en su mayoría son de izquierdas, entonces hay que vender que esto fue una lucha por la libertad, contra el fascismo, además, desde una ignorancia, escuchas la historia, es decir, fue una lucha contra el fascismo, pero qué tonta, Franco era fascista. Hoy en el artículo de una vez, recuerdo, hablo de los muchísimos indultos de penas de muerte que se producen a partir del 1 de abril del 39, se cumplieron 80 años ayer, y hablo de que yo, que me he dedicado también, como tú, mucho a escarbar, digamos, en la historia del comunismo, no recuerdo conmutaciones de penas de muerte en ningún régimen comunista. Nunca. Y desde luego, conmutaciones, miles de conmutaciones de penas de muerte, de gente que a los 5 años de ser condenados a muerte, estaban libres, y muchos de ellos con trabajo, y alguno de ellos con trabajo en un ministerio. Por ejemplo, el abuelo de Pablo Iglesias. O metido modesto, hermano de mi padre. Desde luego, eso no lo hemos visto. El padre de Zapatero, como todos sabéis, fue un abogado exitoso, que fue de acá en el Colegio de Abogados, no me falle, creo que no, de León. ¿No era una víctima de la dictadura? No, es decir, no. ¿Sabes? Es decir, la realidad de lo que es la historia del franquismo, además, está muy estudiado. Es decir, el número de fusilamientos rondó unos 20.000, todos por delitos de sangre o cometidos contra el Estado. Pero además, oye, yo no estoy a favor de la pena de muerte porque nadie, ya lo estamos. Entonces, en todas partes, en Francia se fusilaron a 80.000. Mira, un juez, un abogado y un fiscal, siempre, con unas tramitaciones legales, e insisto, pero luego es verdad que a partir del año 42-43 ya todo se va conmutando, todas las penas de muerte, y luego las penas de larga duración también son conmutadas, y al cabo de cinco o seis años, porque nadie... Bueno, ahí está el libro del Valle de los Caídos, que es la demostración. Pero solo hay una cuestión. Ayer, efectivamente, yo recordé, uno de abril, 80 años justos del final de la guerra. Bueno, el Partido Socialista, otra vez volviendo a las andadas. O sea, quiso la guerra civil. Dio el golpe de Estado del 34, consiguió, robando las elecciones del 36, el puchadazo del 36, llevarnos a la guerra civil. Presumieron de que la podían ganar. Indalecio Prieto, don Inda, el gran ladrón del ladronazo mayor, que fue Negrín, este presume a los dos días del alzamiento, el día 19 de julio, hacía un discurso diciendo, tenemos todas las ciudades, tenemos el oro del Banco de España, tenemos las zonas industriales, tenemos las armas, tenemos todo, todo. No pueden ganar de ninguna manera. Lo mejor es que se rindan cuanto antes. Bueno, el problema es que había, como dijo Gil Robles, que era un maricón prejines también, pero ahí estuvo bien, dijo, media España no se resigna a morir. Y no se resignó. Y perdieron por razones puramente morales, porque materiales lo tenían todo a favor. Pero eso pasó hace 80 años. Ya venimos de familias mezcladas de los dos bandos. Hombre, ya está bien. Sí, pero ellos se han puesto... Y eso es exactamente, de modo incruento, gracias a Dios, lo que está pasando con Vox. Claro. No hay día España que lo está respaldando en contra de lo que oficialmente se dice, ¿no? Vamos a recomendar el Colacell, Federico. ¿A quién le mandamos hoy el Colacell? Mira, se lo vamos a mandar a Teadoro, como le llama. Aquí tiene un club de fans Teodoro García Gea, impresionante, le llaman Teadoro. ¿En serio? Dice que es mucho más guapo que Casado y que no se puede comparar y tal. ¿No crees una crisis dentro del PP? A ver quién es más guapo. No, no, no. Oye, Casado es guapete. Muy guapo, es muy guapo. Pero aquí a muchas mujeres les gusta más... Para el vicio es mejor Teodoro. ¿Ves? El otro es que os va a casarse, este es para el vicio. Claro, claro. Muy bien, eso es lo que lo has dicho tú. Bien, esa es la idea, creo que esa es la idea. Bueno, esperamos que su mujer no nos esté escuchando. Perdona. O no haya escuchado a Emilia. Como si las mujeres fueran ciegas, sordas y mudas. Vamos a enviarle. Bueno, pero porque tiene que hacer algo con lo de Murcia. Bueno, ahora tiene que ir al Congreso de los Diputados y luego habrá otro... Exactamente, es el momento. Leyes de Murcia, lo recuerdo. Por eso, por eso lo digo. Pero hombre, ahí ahora el que mande a Murcia es Teodoro. Bueno, pues vamos a enviarle el Colacel. Te regenera por dentro, se nota por fuera. Puedes atizarle con un hueso de aceituna a mollar chafá de la que es campeón mundial. Que lo haga con la aceituna. Pero no han parado esta actitud. No, no, por eso. Ahora también, lo mismo te digo. Esto lo dicen una cosa y la contraria. Hombre, de hecho, atacaban la ley de violencia de género y luego se pusieron a defenderla. Están defendiéndola y blindándola. El 90% del colágeno que contiene Colacel lo absorbe tu cuerpo, que es lo que le diferencia de otros complementos alimenticios. Lo puede conseguir para Farmacia Mundo Natural o en el Corte Inglés. Pues vamos ya. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Losantos. Securitas Direct. Para proteger lo que más importa, Federico. Exactamente. Es esencial. Nuestra familia, nuestra vivienda. Si pudiéramos poner eso sin rozas, protegiendo toda España, imagínate. Fíjate, además, con lo bien que sale de precio, porque cuesta mucho menos de lo que nos imaginamos. A mí lo que me gusta, y estoy seguro que se lo pone Pablo Iglesias, imagina que es Serrejón. Es en el vídeo ese que se puede ver en la página. La del humo. Ese es fantástico, Fernando. Entra un caco. Y entonces en seguridad tienen un humo que no te mata, pero que te atonta de tal manera que empiezas a darte golpes contra la pared hasta que cae y llega la policía. Y entonces yo me imagino, dice, mira, mira, mira Errejón, o sea, ahí dándose cabezazos hasta que cae. Pues ahí podemos ver ese vídeo demostrativo, pero no es el único, porque tienen más. Además, podemos elegir la que más nos conviene para evitar que entren o si ya cuando están dentro, evitar y que salte la alerta de la policía directamente y que nos proteja a nosotros, nuestra familia, nuestro negocio, lo que sea, independientemente de cómo sea, por ejemplo, el tipo de vivienda. Si es un bajo con jardín, si es una vivienda más alta, si tenemos terraza o no, y como decimos, por mucho menos de lo que nos imaginamos con teléfono para contratar gratuito. 900, 130, 900, o si queremos hacer un cálculo online o ver esos vídeos, en www.securitesdirect.es. 900, 130, 900. Bueno, pues ahora es el momento de irnos al corte inglés. Que no, esto no falla. Esto no falla. Esto vertebra España. Bueno, el corte inglés, la liga de fútbol, la indignación popular. Bien. Por los mejores tiempos. Y alimentamos la vida de los españoles, también con buenos productos. Alimentación, 70% de descuento. En la segunda unidad, conserva, charcutería, vegetales, los dulces también para el desayuno. Pues sí, pues sí. Y te damos dinero por comprar. Es que son 10 euros de regalo por compras superiores a 60 euros. Que yo ya he puesto allí y me lo gasto. Claro. Y 100 más, pues vuelvo otra vez y me lo gasto. Claro, pues natural. Y percor y supermercado del corte inglés alimentan tu vida. Bueno, la red de protección de la delincuencia de izquierdas ha dado ahora en pixelar la foto de la secuestradora y torturadora, porque eso son torturas, de su propio hijo. Lamentable, en las televisiones. En las televisiones se están pixelando a la tía que ha secuestrado a su propio hijo. Porque como es asesora de Podemos y era amiga de Juana Rivas y la protegía, hay que proteger. Y luego algunos dicen que Vox exagera cuando dice que hay que cerrar todas las televisiones. Dice que todas las públicas. No, no, y las privadas también. Y sacarlas a concurso. Es que es... Pixelando a una de las delincuentes más peligrosas que encima un juez la ha dejado libre. Toda la complicidad realmente con esta patulea es tan indignante que la gente está harta. ¿Cómo no va a haber complicidad si es un negocio del que se puede vivir? Claro. Si es que pasa igual en Cataluña, si es que en cuanto tú empieces a premiar el ser español, se te acaba la mitad el problema. Bueno, Godó, pues va a poner la vanguardia española. Por eso, si es que... Claro. Pero mientras esté subvencionando el otro. Esa es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Losantos. Hasta mañana. Mañana probablemente va a llegar la nieve a Castelfrío o pasado mañana. Bueno, no notaréis mucho la diferencia, pero va a llegar mañana, llega el gran cambio. Ya hoy anuncian tormentas. Se anuncia tormenta en todo el norte de España y en las Canarias. No solo lluvia, sino tormenta. Y entre el miércoles y el jueves, en abril, Aguasmil, pues eso. Las temperaturas, más o menos como ayer. En Madrid nos vamos a ir a 18 grados. La máxima baja. En las palmas de Gran Canaria, solamente 23 grados. Y la mínima, en León y en Lugo, 2 grados. Pero mañana, entre mañana y pasado, otra vez bajo cero. Repsol te ha ofrecido el tiempo. En Repsol no nos ponemos etiquetas. Por eso ahora te ofrecemos también electricidad. Porque somos energía. Toda la energía que tú necesitas, sea la que sea y estés donde estés. Infórmate ya de nuestra nueva oferta de electricidad y gas natural en el 900 11 88 66 o en laluzderrepsol.com y beneficiate además de los mejores descuentos en carburante. Es la mañana. Es radio. Vamos a ver, Luis Fernando Quintero. Vamos primero a la bolsa y luego me das los últimos datos económicos que son buenos manontropo o son regulares, pero buenos. En fin. Vamos a mantener la tendencia. Ahora veremos. Primero, ¿cómo está el mercado de valores después de la cuarta votación inconclusa? Mira, ¿qué es lo que menos le gusta al mercado? La incertidumbre. Sí. Entonces, ¿qué hubiera sido raro? Pues que hubieran aprobado, ¿no? Que le hubieran dicho a mí, venga, esta sí. Pero algo, que hubieran aprobado algo. Es que ya ha pedido que le aprueben algo y le han dicho que no. Ha dicho que se va. Y dice, pues tampoco te creemos, tampoco te aprobamos. Y siguen sin aprobar nada. Sí, pero bueno, como es la tónica general, la verdad que los mercados no... No, no... Esta vez ya esperaban ese... No, ya están curtidos. ...ese resultado. El IBEX 35, nada, se ha notado un ligero 0,23% hasta ahora, 9.357 puntos para el IBEX 35, donde, bueno, predomina en este momento el verde frente al rojo y siguen mirando a lo de siempre. Brexit, siguen mirando esas relaciones entre Estados Unidos y China. Yo no sé cuándo va a terminar el mundo financiero de dejar de prestar atención a esta relación, pero bueno. Siempre es la misma historia. Todas las semanas riñen y todas las semanas reanudan las relaciones. Lo único que no consiguen es que suelten a los presos políticos. Eso no. Eso renunciaron ya con Lucia Obo y Trump en eso no entra, ¿eh? Sí, el Papa tampoco. Bueno, el Papa menos. El Papa, pero si en Cuba echó a la disidencia. Eso no le hace llorar. No, a él le gusta el follonero. Yo lo del Papa me abruma, ¿no? Sabes, ya llega un momento que este Papa, que solo le gustan los anticlericales, los ateos y los que queman iglesias y no conozco ni un solo católico que le guste el Papa, es una cosa que me asombra, ¿no? Hay quien suspende el juicio. Hay que hacer tremendo. Las grandes odiadores de la Iglesia Católica, los que acosan a la Iglesia Católica, como el propio Évole, como la televisión de Évole, que se han dedicado fundamentalmente al acoso de los creyentes y de los valores cristianos, resulta que esos odiadores están todos, se han vuelto papistas. Lo fantástico... Es que es un poderito. Pero una cosa... Es un poderito. Sí, no, no, pero es peor porque, mira... Es un montonero. Yo te he dicho una cosa. Sí, es peor. No porque yo trabaje en ese grupo. Es un éxito haberlo conseguido. Dicho eso, este es un Papa, es un Papa que es un personaje que en lugar de darnos lección de la memoria histórica, nos debería hablar de la desaparición en su diócesis de sacerdotes jesuitas asesinados por la dictadura. Yo lo que quiero es que me hable de eso, no que me cuente que no sabe quién es Franco. Y dice, uy, de Franco no tengo opinión. Digo, ¿de qué Franco? ¿Del que se declaró cruzada a la Guerra Civil Española? De todos los que... Perdona, del Vaticano. Del que... De todo el exterminio de la Iglesia Católica en España. Yo quiero que me explique por qué él era anti Kirchner y dos días después de ser Papa, dos, ¿eh? No, tres o cuatro, ¿no? Después de que la famosa revista 12 esta, nunca me acuerdo cómo se llama, pues saca ataques contra él, de golpes... Página 12, exacto. Página 12. Se convierte en al kirchnerismo, ¿no? Y ahora ese personaje que se llamó Cristina Kirchner le parece maravilloso. Eso me gustaría que este Papa me explique. ¿Por qué no quiere venir a España? Porque dice que aquí hay conflicto. Dice cuando haya paz. ¿A qué paz hay aquí? Porque Trump le parece muy mal, pero Maduro no le parece mal. No, exacto. No, no, no. Es decir, ¿por qué es así de izquierdas? Eso sí que es oscuro. Vayamos a... A la última hora económica, que son los datos del paro y de la seguridad social. El paro ha bajado en 33.956 personas, prácticamente en 34.000 personas. Hay que decir que es el peor mes de marzo desde 2014. Es decir, bueno, ha descendido el desempleo, pero lo ha hecho en menor medida que en los años anteriores, lo cual quiere... Nos habla un poco de esa tendencia que estamos remarcando en el último año, de ese frenazo en la economía. Tenemos que decir también que la seguridad social ha ganado 155.000 afiliados en marzo, vuelve a superar en este momento los 19 millones de ocupados y en términos interanuales seguimos más o menos, insisto, en la misma tendencia. 541.000 cotizantes desde marzo de 2018 afectan estas cifras que este año la Semana Santa cae en abril y no en marzo como sucedió el año pasado. Ya vendrá mayo con la rebaja. Sí, claro, eso sea. Bueno, vamos a la de joven, que de la vieja. Atención, porque yo desde la entrevista que hizo José María Cano en El Mundo, que estuvo absolutamente extraordinario, pero buenísima, buenísima. No tenía desperdicio. Siempre me ha gustado Mecano, pero desde entonces, él es que es el mejor. Hay que felicitar a Adrío Prieto porque José María llevaba sin dar entrevistas casi 20 años. Sí, sí, nunca, nunca. Yo la última vez lo vi con nuestros hijos que eran pequeñitos, entonces el vestuario del Real Madrid. Iba con Miguel Ángel Cortés, también los niños pequeños, era cuando estaba Ronaldo el Gordo, Zidane, que jugaba. A mí el libro que escribió del Real Madrid no me gusta. ¿Quién? El de Ala, Madrid, ese no me gusta. No, no, no. El bueno es de Javois. Es el de historia que tú hiciste, ese es el buen libro. Bueno, pero vamos con Mecano y homenajeado además por un montón de gente de bien. A ver. Así es, Federico, la noticia cultural de la ONCE tiene como protagonista este grupo que el próximo 26 de abril saldrá a la venta un álbum con el que se rinde tributo al grupo en el 30 aniversario de su disco estrella Descanso Dominical. Bajo este título, 14 artistas se han versionado éxitos como La Fuerza del Destino que da en Madrid, interpretadas entre otros por Lofov Lesbian, Iván Ferreiro o Nacir Rubias, entre otros. Hasta 14 artistas. Bueno, pues así está la cosa. Por cierto, para completar la información y la zozobra, que como es natural tienen los cardenales por lo que está pasando en el Vaticano, hay que leer, lo mandaste el otro día en Info Vaticana, que es la página de Gabriel Lariza, hay una entrevista con un señor que ocupa ahora el puesto que ocupaba Cañizares, que es prefecto para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, que así se llama, que es negro como el tizón, o sea, es que es negro. Digo, porque siempre parece que es que el tercer mundo tenga que ser de extrema izquierda, pues no, señor. Y este dice, no, aquí el problema es que como no se habla de Cristo, se habla de cualquier cosa menos de Cristo, pues pasa lo que pasa. Este tiene un libro que se llama Die Oguéan, Dios o nada, como traduciría Sánchez, pues que está muy bien. Pero este es tremendo porque dice, la tarde acaba y llega la noche. Una tradición más o menos libre del francés. Pero la entrevista es de un tipo que está absolutamente acongojado y abrumado y habla muy bien de, y no se atreve a hablar mal de este Papa por disciplina. No, pues como muchos, como muchos católicos y que se sienten heridos y yo lo lamento mucho y yo la verdad es que muchas veces hago esfuerzos, hago esfuerzos por no decir realmente todo lo que pienso de él, pero por respeto a los católicos, no a él. Lo más interesante que dice Sara es que, por ejemplo, fue a Polonia y dijo, es que ustedes no tienen por qué renunciar a sus valores, y a su identidad. Ustedes son polacos, son católicos y luego están en Europa. Ese es el orden normal de las cosas. Y además Europa se ha hecho precisamente por eso, porque había polacos católicos que estaban en Europa. Sin duda, y que lucharon por ella y murieron por ella. Y que siempre han estado dispuestos a hacerlo, frente a todos, frente a los nazis, frente a los comunistas o frente a cualquiera. Cuando defendía la pasionaria el reparto de Polonia. y la alianza de los obreros de nacionalsocialistas y comunistas. Dos años estuvieron jaleando a Hitler los comunistas. de la inmigración a mí me resulta indignante, porque sitúa la línea entre buenos y malos, como si fuera una mala película de serie B de indios y soldados. Es decir, mire, dígame usted qué solución tiene. Ya está, ya le compro, me da mucha pena, evidentemente. Y además, instálelos en la plaza del Vaticano. Sí, sí, claro. O sea, haga tiendas allí, como el 15M, que ponga los 15M así, con Bernini, va a quedar mejor. Mira, el otro día hablaba con una gente de izquierda así muy sensible, y les digo, oye, mira, perfecto, yo estoy de acuerdo, welcome refugees, perfecto. Oye, dos sirios, digo, dos sirios, dos etíopes, a cada una de vuestras casas, no hablan vuestro idioma, no tienen vuestras costumbres, o se quedaban así, ¿qué quieres? Dicen, hombre, si te cuesta a veces vivir con tu familia, imagínate que con tu hermano te cuesta más, con un primo más, y ya con alguien que no conoces de nada, y dices, entonces, dejar hacer de malo, que no se haya enterado. Pero es que van a las zonas pobres. Estamos en un cambio... O sea, los políticos no viven ahí. No viven ahí, no se rozan con ellos. Pero por eso el cambio de... Estamos en un cambio de época en toda Europa, en toda Europa. El día 26 de mayo va a haber cambios muy, muy importantes en las elecciones europeas, y la inmigración... que va a pactar? Con los socialistas. Pero vamos a ver ¿de dónde viene Macron? ¿Del Partido Socialista? Pero lo que va a votar la gente y los cambios que va a haber van a ser muy importantes. Exacto, Palacio Solferino. Pero ¿qué es el Partido Socialista? Que era Mitterrand. Y la reforma... Es un sinvergüenza de extrema derecha que se pasa a la extrema izquierda para que le perdonen que se inventó un atentado. La reforma en Europa va a ser... No va a ser la de Macron, la reforma en Europa va a ser en otra dirección. Bueno, vamos a ver, esto lo hubiera llamado Rubén Darío salutación del optimista. Vamos a hablar del libro de Fernando Sánchez. Qué bonito cuando tu hijo aprende la primera palabra. Bueno, yo de este libro solo voy a decir una cosa porque lo hablará Fernando como es natural y le podéis preguntar lo que queráis. Y es que primero era un proyecto mucho más ambicioso que era la alternativa. Y yo recuerdo porque además me habló él y no sé si también Escotado me lo había nombrado que tenía la idea de hacer un libro con Abascal en Rivera y Casado una vez que Casado ya se había hecho con el control del PP y por lo tanto era una persona en fin con la que se podía contar para un futuro para cambiar y hacer todo el ámbito de la derecha o como dice Aznar lo que está a la derecha de la izquierda todo lo que está a la derecha de la izquierda que es lo nacional al final y la izquierda ha abandonado la nación pues lo nacional está donde está pero eso al final no se lleva a cabo Rivera no te devuelve siquiera las llamadas y Casado va dejándolo estar porque ya quedaban solo ya Casado Abascal y ya y al final te quedas con Abascal y entonces te insistes y es Kiko Mendes Monasterio el que te consigue al final que se recluya tres días contigo en Castilfrío. No, vamos a ver yo te cuento toda la génesis del libro realmente la idea de ese otro libro que no se ha escrito que es la alternativa se trataba de reunir a los tres representantes bueno de esto que grosso modo vamos a llamar la derecha o el centro derecha en Castilfrío tal como luego lo he hecho efectivamente con el propio Santi y en presencia de otras personas Escotado Sabater quizás se hubiera aceptado en fin dos o tres intelectuales dicho sea lo de intelectual entrecomillado y bueno esa era la idea que yo tenía que se me vino a las mientes cuando Casado ganó las primarias del PP y bueno está empezando a cambiar el nefasto PP de Rajoy y de Montoro lo perdonaremos dentro de siete generaciones como dice la Biblia hay que olvidar eso y aún entonces y setenta veces siete y setenta veces siete bueno y de repente bueno yo tenía ya una amistad con Santi era Kiko Méndez el que hace aproximadamente tres o cuatro años casi recién fundado Vox me llama por teléfono y me dice oye tienes que conocer a Santiago Pascal yo no lo conocía pero de repente había aparecido este partido que estaba diciendo las mismas cosas que yo y tú estábamos diciendo desde hacía décadas o sea que en realidad no es que yo haya hecho mío el ideario de Vox Vox ha hecho mío ha hecho suyo mi ideario que es cosa bien distinta bueno y este aquí que voy estaba ahí también Germán en aquel día a Vistalegre Vistalegre se produce bueno una eclosión verdaderamente que en fin que había que estar muy sordo muy ciego para no darse cuenta de que se estaba moviendo la tierra debajo de los pies pasando algo en serio yo utilizo la frase algo pasa en la calle de Juan de Mayer efectivamente yo me quedé muy impresionado y entonces me puse en marcha para escribir la alternativa inicialmente y efectivamente Albert Rivera con el cual yo siempre había tenido una relación cordial yo tenía su teléfono personal le dejo recados le dejo recados le dejo recados insistiendo explicando y ni pío no me contesta intento entrarle por traversa vía intento entrarle a través de Marta Rivera de la Cruz intento entrarle a través de Pedro J intento entrarle a través de Javier Nal intento entrarle a través de Ana Grau en fin una serie de personas nada imposible 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 nunca hablé con él con Pablo Casado sí hablé se lo propuse y bueno sí que no no pero en fin Pablo Casado habría aceptado pero si no estaban los tres no había libro y aparte de eso después de lo de Vista Alegre yo me bajé 48 horas antes a Sevilla para seguir la recta final de las elecciones andaluzas y yo en esta misma emisora Federico clavé los 12 diputados en el programa de Luis Herrero siendo execrado y ridiculizado por todo lo presente Luis Alberto de Cuenca Fernando de la Fuente el propio Luis Herrero tú estás loco te crees que estás viviendo en la España mágica patatina y patatina bueno vale me bajé allí y chico en cuanto puse eché pie a tierra desde el AVE el taxista el de la recepción del hotel el Botones la señora que limpiaba las habitaciones el individuo que me tocaba al lado a la derecha o a la izquierda tomándome una caña todo el mundo todo el mundo todo el mundo hablando de Vox y entonces me di cuenta de que iba a sacar 12 diputados y clavé los 12 y ahí entonces también comprendí que el hombre del año el personaje del año el protagonista de este libro solo podía ser Santiago Abascal y que todo lo demás eran gaitas y entonces me centré con Santiago Abascal que inmediatamente aceptó no fue Kiko el que le convenció bueno no lo sé si entre bastidores le convenció pero bueno en cualquier caso y allá que nos fuimos efectivamente estos tres días maravillosos pasados en Castilfrío y yo lo que quiero insistir Federico es que mucha gente dice este libro es una entrevista no, este libro no es una entrevista este libro es una conversación este libro es un diálogo este libro es un monólogo de Sánchez Drago al que asiste prudentemente Santiago Abascal yo me lo he terminado esta noche eso de la una y media es decir ya somos tres en Manoveiro tú y yo que nos lo hemos leído entero y luego el censor de la editorial pero que ese no será humano seguro que es un robot que tiene una aplicación de corrección política y tal y cual porque carroñero no se puede quitar carroñero que es una cosa tan descriptiva de los bultúridos un señor que se dedica a la búsqueda de los huesos exactamente exactamente que vive y además sin precisar sin precisar hombre, perro, gato, mulo o asno además es un historiador mediocre pero voy a decir una cosa a mí este libro a Fernando lo conozco hace tantísimo tiempo bueno cuando yo riño con el país él me lleva a Culturas en diario 16 antes del atentado había estado en encuentros con las letras que es cuando yo conozco a Fernando que Trapiello me hace la primera entrevista por cierto saca ahora que se cumple 25 años una reedición de las armas y las letras para que se vea que en los dos bandos hubo basura y en los dos bandos hubo gloria en la guerra civil española como es natural y no es la caricatura y no es la ridícula caricatura que nos quieren vender como memoria histórica bueno pero a Fernando lo conozco y entonces sé que Fernando habla básicamente de Fernando y a Bascal oye yo le tengo un enorme respeto porque todas las propuestas bastantes contradictorias alguna disparatada otras extemporáneas etcétera el tío resiste a pie firme sin una mala palabra no sé si hay la transcripción que tiene también mérito pero digo ¿cómo ha aguantado este tío tres días con este hombre que es como un bombardeo o sea es un bombardeo pero como los dirac o sea eso bom 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 Putin te tiene que gustar Putin Trump está muy bien Trump la Asociación Nacional de Rifle Bolsonaro ya me he dado cuenta que el otro día una cosa que contaba en el español hacían referencia al libro todo lo que dicen de Abascal es lo que dice Fernando Abascal dice no no eso no me lo sé muy bien pero prudentísimo y hay un momento en que te dice no yo soy de Sánchez Albornoz y es que muy bien muy bien Santi ahí has estado muy bien y al final tú reconoces que ese americocastrismo de la época ha sido un gran error un error y lo dice todo lo se lo puso con suerte Santiago Abascal fui yo el que le expliqué lo que decía Sánchez Albornoz y lo decía México Castro porque Santiago Abascal no es un hombre de libros no pero pero tiene olfato tiene buen criterio evidentemente es un tipo que por supuesto al lado de lo que hay ha leído mucho más y lo que cuando cita un amuno que es verdad es más un amuniano pero lo que sale ahí es un tipo que es un reformista español es decir un tío en el que lo nacional como es lógico tiene primacía pero luego es un hombre de derecha liberal reformista que no quiere cargarse el sistema cosa que le reprochas continuamente quieres que se haga yo llego más lejos que él no claro pero no siempre llegas más lejos él es cauto él es un político y mide sus palabras pero hay que decir pero las mide en la buena dirección o sea nunca hace concesiones pero tampoco se enfrenta lo cual demuestra que tiene más recorrido que muchos creen el libro que es un diálogo platónico esa era al menos mi intención yo mi filósofo favorito es Platón y que es lo que hace Platón en los diálogos habla Sócrates habla el tal habla él tal y cual y van intercambiando ideas y entonces bueno Santiago Pascal yo le voy colocando la muleta delante por la derecha por la izquierda por alto por bajo etcétera tú lo que quieres es tirar al toro quieres tirar al toro y el toro se resiste el toro no cae hay que decir que no cae en ningún momento pero él es un toro al mismo tiempo pastueño y gazapón las dos cosas solo casi le derrotas con el cabrito por lo que me he dicho sí pero el cabrito no es solo eso que le atiza a mediodía sí 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 además repetir cabrito repetir cordero eso es un poco fuerte es que sobraba ya 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 he visto maté un cordero entero y lo que he dicho madre mía no lo maté yo me lo mataron bueno pues peor porque encima tú accediste a ese clínico bueno el caso es que bueno lo que yo intenté bueno este libro está reelaborado literariamente ya ya que primero hablamos a tumba abierta tres días enteros allí mañana tarde noche van transcribiendo literalmente todo y me lo pasan luego a limpio negro sobre blanco entonces yo sobre eso lo reelaboro mezclo ordeno lo corrijo porque no se puede llevar al papel lo que has dicho es insoportable leer lo que se dice porque además se repiten continuamente frases y luego por ser que yo me había comprometido con santiabascal le paso el texto por si él quiere retocar algo por si él quiere en fin la boca se nos calienta a todos y muchas veces decimos cosas que no diríamos ya en la tercera botella entonces él efectivamente imperial además imperial tampoco es un vino cualquiera y entonces bueno efectivamente él prácticamente no tocó casi nada tocó por aquí ocho o diez adjetivos un poco excesivos así un poco excesivamente coloquiales y tal pero el libro digo está reelaborado literariamente es decir no es literal es literario y yo lo que he querido hacer es un retrato un retrato de santiabascal porque santiabascal tanto para los que les gusta como para los que les disgusta es el hombre del año y es el hombre que ha obligado a los demás partidos políticos a todos incluida la izquierda a recolocarse y a reconsiderar sus respectivos programas entonces en cuanto hombre del año yo creo que los lectores y los electores bueno tienen ganas de saber quién es santiabascal que es un hombre muy misterioso que casi no se ha expuesto y tal además lo explica que él es nombre de secretos y que quiere mantenerlo y entonces montó algo que es al mismo tiempo una escenificación un drama entran y salen personajes secundarios de vez en cuando vecinos del pueblo el propio chico Ema Nogueiro que es la que pone un epílogo espléndido al libro etcétera etcétera le pregunta existen mucho en la cuestión de las autonomías donde tú que eres pícaro a tus horas pero no se te olvida nunca las cosas dice esto de las autonomías deshacerlo es muy difícil porque hay mucha gente que tiene su modus vivendi ya instalado esto es dificilísimo y entonces Abascal dice una cosa que es de sentido común dice es necesario que algunos adoptemos posiciones maximalistas de acabar con las autonomías para que al final el PP y Ciudadanos adopten posiciones minimalistas que es recuperar las competencias esenciales del Estado y estoy convencido de que él lo cree y que lo hace así con esa intención que es lo que yo siempre había tenido siempre han dicho que era una postura de máximos y cuando sale es que hemos tenido en España el discurso era autonomías o independencia y eso eran las alternativas bueno pues no las alternativas es también irnos a un Estado más centralizado y que desaparezcan las autonomías simplemente volver al Estado entre la independencia y el Estado Central habrá muchas más estaciones que no sea esta calamidad que tenemos en este momento con las autonomías tal como funcionan bueno pero me chocó porque lo dice con toda claridad dice tenemos posiciones maximalistas para convencer a los dos que hay que convencer de que tengan posiciones al menos minimalistas y se recuperen las cuatro competencias clásicas pues es sanidad es por supuesto la seguridad hombre es la educación como son cosas básicas y luego una cierta administración él es muy de diputaciones pues claro él viene de la Castilla Vasca digamos o de la Vasconia castellana aunque Vasconia tiene razón eran sobre todo los del Monte Navarro pero lo interesante del personaje es que aparece un reformista decidido y no un revolucionario de extrema derecha es decir no es es todo lo contrario de un tipo así más o menos locó y de brillante y tal no 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 porque sabes que una de las campañas que están haciendo contra Abascal es que no tiene partido que no tiene estructura y que no tiene cuerpo ideológico tú que Abascal encontrases todos lo conocemos yo he escenado varias veces con él pero y no tengo esa opinión yo por lo pronto Paco aprecio muchísimo en Abascal bueno su carácter la firmeza el valor el coraje el encontrarme seguramente por primera vez en mi vida con un político que no pretende llegar a la Moncloa aunque pueda llegar que lo que pretende es que sus ideas lleguen a la Moncloa que es cosa bien distinta entonces no está dispuesto a pactar con nadie entonces bueno hay una serie en su discurso político hay una serie en fin de líneas que no se pueden traspasar uno es las autonomías está en contra de las autonomías como está todo el país tú hablas con cualquier persona en cualquier parte del país y están contra las autonomías que es muy difícil desmontar eso pues ya lo sabemos que es muy difícil desmontar luego la LGTB vamos no la LGTB sino la ley de violencia de género que efectivamente significa el fin del Estado de Derecho ni más bueno lo hemos comentado todas esas leyes ideológicas todas la memoria histórica todo eso luego el aborto y luego la inmigración bueno que es un problema gravísimo porque es un problema de fomento de la piratería de fomento del tráfico y además es una cosa alimentada todos lo sabemos por Soros bueno hablando de cosas que me intentan quitar en el libro en un determinado momento Kiko dice en el libro y eso sí está dice Soros es un chiflado que lo va esperando querían quitarme lo de chiflado pero bueno es asombroso que con los insultos si lo discutible de Soros es que lo organice la piratería pero que está para allá esto es para ganar dinero hombre y tiene una casa bueno tú le tendrás envidia en eso conseguir mujeres a todas las ex ahí puestas en un seis tiene sí amigo Fernando tienes que esmerarte te voy por la octava con barba azul ya pero hombre pero a la vez a la vez a la vez seis una por cada década está bien eso luego hablamos no 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 pero hay otra cosa eres un mal ejemplo para la juventud malísimo yo eso se lo digo a él tú eres costumbres morigeradas yo soy un libertino disoluto es verdad eso te lo dice él otra cosa es que luego se lo hayas añadido tú no no eso lo digo yo perdona no me hagas sí no está porque lo arreglo yo pero él Abascal tú eres un libertino disoluto ja 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 bueno en cualquier caso iba a decir que a mí hay algo y eso sí que está en el libro que me gusta muchísimo de Abascal y es que de repente y lo dice repetidas veces le planteas una cuestión y dice mira Fernando yo de eso no sé nada es decir no es un todólogo de las tertulias políticas que contesta todo y que sabe todo y esto no sé nada ni tengo por qué saber ya sabré si llego al poder yo me rodearé bueno no sé de los notarios abogados médicos sobre todo porque me asesorarán y me enseñarán a resolver a la mejor manera de afrontar ese problema pero yo no lo sé entonces esa humildad esa sinceridad bueno eso es un libro pero está muy bien porque mira este es un país de soluciones es como lo del Papa de soluciones fáciles a problemas difíciles que no funcionan el tema de las autonomías es un tema muy complicado yo estoy a favor de ellas si se convierte en lo que tienen que ser que no lo han sido nunca no en aparatos de partido en formas de gastar dinero de despilfarro porque en un país tan grande como es una descentralización está bien no tiene por qué ser malo pero y ahí es donde lo que dice Abascal pues tiene sentido y que él tenga la humildad de decir oiga yo no entiendo de todo a mí me parece que aunque lo utilicen en su contra eso que dice él que a mí me gusta dice no tengo el Estado en la cabeza pues nadie lo tiene eso es una chorrada nadie lo tiene eso se lo dijo Felipe a Fragada para sobornarlo y era el que más cerca lo tenía que conste el que más cerca lo tenía que es imposible tenerlo y tengo España en el corazón y entonces claro la gente se ríe y digo pero oye que tener España en el corazón está muy bien que hay de manera que elogia mucho en el libro Fernando título de Neruda España en el corazón aunque no la tenía en el corazón no la tenía en el corazón bueno pero es igual ese es el palo ese es el en fin el palo maestro eso es el mástil de la nave en la que viaja Santiago Abascal España 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 y todo gira alrededor de España y cuando a él le hablas de Putin o le hablas de Orbán o le hablas de Marine Le Pen y tal le dice bueno si todo eso pero eso es fuera de España yo de eso no sé yo me ocupo de España y solo de España hace muy bien hace muy bien yo de la gente que está a su alrededor yo no he encontrado ningún ultra sinceramente lo he buscado te lo digo honradamente a mí me parece que tiene a mí el mejor jefe de gabinete tal que tiene de todos es Kiko Mened Monastri y encima es un tío con cabeza es un tío y es un tío inteligente yo creo que es como Fernando tiene un problema que es que para cada para cada solución tiene dos problemas o sea es creativo es un hombre creativo tiene un aire diletante a mí me gusta porque Kiko tiene un aire como especial como yo no lo conozco tiene una novela tiene una novela que te gustará es más listo que todos los jefes de gabinete que hay por ahí yo soy el único aquí presente de por lo menos de los que estáis hablando que no hacen aún nunca con Abascal yo si puedo no conozco a los políticos conocí a Aznar y me he arrepentido siempre yo no ves es bueno conocerlos no no como era bueno a Villarejo ¿eh? Paco no no a los políticos no me mezcles cosas cuanto menos los trates mejor eso es la doctrina Gistau a mí un día Gistau me dijo yo no quiero conocer nunca a ningún político en cierta ocasión estuvimos comiendo juntos con Esperanza Aguirre porque luego ya no soy capaz de hablar con claro sí es verdad pero luego también está la doctrina maluenda y es no hay que conocer a los políticos yo no hubiera podido yo desconfío de todos los políticos muchas veces pero es verdad que Abascal me pareció como a ti me pareció lo votarás o no yo ya no entro me pareció una persona noble que él lo que creía y tal lo cual pues y me ha gustado cenar con él alguna vez sinceramente si no no te lo diría Abascal va a tener dentro de la campaña que están haciendo una campaña de perfil bajo Abascal es una persona que cuando tú le conoces de cerca y los que hemos tratado un poco a los políticos es muy cordial es una persona que te das cuenta que es una persona tolerante muy abierta encantador muy sincero no es nada no te suelta el eslogan no te vuelve loca y eso siempre se agradece yo le quiero hacer una pregunta a Fernando ¿qué te parece la irrupción de Aznar contra Abascal? ¿de tú que has tratado a los dos y te jactas de haberle dicho a Abascal que si veía que le veías como a Aznar que veías algo de él? hombre yo supongo que a Aznar lo han tironeado desde dentro del partido para que haga esa declaración porque evidentemente Aznar no fue la derechita cobarde la derechita cobarde comienza con el gran error de Aznar que fue nombrar a Rajoy entonces bueno hay convención como a Aznar la segunda legislatura fue catastrófica bueno es que es curioso como en este país cada presidente del gobierno hace bueno al anterior todos los presidentes de este país han acabado mal eso es lo único que es discutible si Rajoy hizo bueno a Zapatero Zapatero es imposible hacerlo bueno a Felipe González al que tú y yo tanto le sacudimos oye pero mejor Felipe González que Zapatero y Zapatero y Rajoy allá se andan y claro allá llega Sánchez un dato objetivo decirme un presidente del gobierno que haya acabado bien no hay ninguno en la historia reciente de España todos han acabado mal Felipe Caomar Adolfo Calvo Sotelo que no fue culpa suya perdió el partido se descompuso Felipe González en que la política tiene respuesta para arreglar todos los problemas no es así hay problemas los de la condición humana y otros muchos que no tienen arreglo y apuran hasta el último segundo quieren estar hasta el último y si les dices y cuatro años más y cuatro años más hasta ahí hay un momento que según el si Felipe se hubiera ido en su segunda legislatura oye perfecto en la tercera que es cuando Polanco lo ató si se va en la tercera hasta habría vuelta si pero en cambio ojalá Aznar hubiera aguantado tres legislaturas y no nos hubiera dejado la herencia bueno pero hizo el desastre yo hay discrepo porque yo creo que el origen de Vox yo miría más atrás yo diría cuando empezaron en el 96 la gente empezó a decir andar en Puyol enano abro castellano te hacían así shhh desde Genovaya el origen de Vox que está contado por él en este libro es cuando el niño aún de nueve o diez años ve en la tele que acaba de asesinar Eta al cartero de Amurrio que era su amigo y era su padre y era amigo de todo y es cuando él decide sociológicamente sociológicamente es en político no la gente se vio votando al PP y la permanente agresión que había cuando echa vida al cuadras que había cuando echa vida al cuadras bueno ya sabes que es que repamos muy bien hecha bueno dejadme decir perdona que todo se acaba mal Paco vamos a ver dime uno que no haya acabado mal no va a acabar mal porque no va a entrar en la dialéctica de las puertas bueno pero eso yo ya lo he creído él quiere ser guardabosque a él lo que le gusta es perderse por los bosques cercanos a Amurrio y escuchar el canto de los pájaros sabes que político quería ser guardabosque Azaña bueno quería ser guardabosque desde el retiro decía con mero y mixto imperio pero Abascal no tiene una serie de problemas que tenía Azaña desde luego Azaña es una ha superado dos veces al menos Azaña es una gran mentira de la historia Azaña diseñaba a las personas que le creía muy bien y era malo 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 cuando dice que él se va a retirar de la política por supuesto no se retiró hasta que nos retiraron pero cuando dice que se va a retirar dice y quiero ser guardabosques del retiro y si no de estos todos te dicen mira un día Pablo Iglesias que vamos lo digo con cariño me dice hoy como te envidio tú en la universidad me gustaría estar en una cártera como tú ahí feliz y tal pues no sé bueno dejadme que vayamos me acordaré de ti dos o tres registraturas pero yo también por ejemplo yo he soñado siempre y ahora os reiréis todos estarás en tu décima mujer y yo estaré allí escuchándote ser pequeño bibliotecario de una pequeña biblioteca infantil municipal que está en la de esa historia un kiosquito y toda mi vida he soñado con eso y pido desde aquí al ayuntamiento de Soria que para jubilarme me nombren bibliotecario ya está sacando dinero público es insaciable que no gratis voy gratis yo querría una gran biblioteca fíjate que es la diferencia no 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 esta es esta es una de las mentiras bueno vamos a los oyentes a ver que los oyentes van a preguntar cosas Vanessa si la mayoría de las preguntas giran en torno a la figura de Abascal y por cierto lo que más está llamando la atención es precisamente esa vocación de guardabosques después de la pausa bueno un momento hay que recordar que el día 12 estamos en Valencia hacemos el programa en Valencia con Cres Genome en el auditorio de la Fundación Bancaja o sea que ya háganse a la idea que el día 12 estaremos allí gracias a las clínicas Cres allí vamos a estar desde las 8 en punto pueden entrar en el auditorio de Bancaja ¿no te has hecho el análisis de las clínicas Cres? ¿tú qué vas para? pero yo me he hecho más yo me he hecho el análisis de los telómeros ¿sabes lo que son los telómeros? perfectamente dos veces me he hecho ya el análisis de los telómeros que es el único marcador biológico científico que existe tecnológicamente muy atrasado tú sabes que en la tripilla de felicidad que tienes tienes células madre que te pueden arreglar la columna y además te pueden hacer la dieta que en tu ADN le conviene ayer me he enterado de que hay que guardar los dientes del ratoncito Pérez de tu hijo porque también hay células madre que algún día le servirán para no sé qué y no sé cuánto se ríe del ratoncito y habla de los telómeros que no me río oye es así no tiene remedio no hay manera que no me río de los telómeros es la mañana de Federico con Federico Jiménez los santos no te lo creas pero estamos fuera de tiempo como nos pasa siempre que Fernando se nos va la hora bueno pues seguimos hasta mañana sí no claro vale luego te quedas en la crónica rosa nos cuentas tu vida y ya pues nos vamos prácticamente a diter esa ya te encargas tú de vez en cuando de contarla que me metes en unos líos espantos pero eso te lo contaré fuera de cuando la lucecita esté apagada no me hagas hablar no me hagas hablar a ver bueno decía que en redes sociales se está sorprendiendo mucho la vocación de guardabosques de Abascal pero también le preguntan si ha influido en su opinión personal a partir de este libro si ha cambiado algo sobre su opinión personal y también le preguntan sobre algún que otro tema de actualidad buenos días quería preguntarle al señor Drago qué opina de las leyes liberticidas de género que tenemos por desgracia de la era de Zapatero y si apuesta por derogarlas tal como quiere y espero que lo consiga Vox impresión personal del señor Abascal todavía me acuerdo de la vida que llevaban y la que sigue llevando el señor Abascal no hay derecho no hay derecho a que se le malinterprete de esa manera hay que reconocer que Santiago Abascal representa a muchos españoles que tienen también derecho a dejar oír su voz muchas gracias señor Sánchez Dragó sigue pensando que Anad ha sido el mejor presidente y cree que Abascal lo será me gustaría preguntarle al señor Sánchez Dragó por qué piensa que por ejemplo dentro del mundo de la literatura hay diferentes corrientes de pensamiento sin embargo uno se adentra un poquito en el mundito este de los actorcitos de teatrito de series televisivas y ves simplemente clichés y mantras de pensamiento único bueno ya ya no bueno vamos a ver es que bueno por lo pronto mira la voz la voz de Santiago Abascal yo creo que es sencillamente la voz del sentido común Santiago Abascal está diciendo lo que estamos todos cansados de escuchar en nuestras conversaciones privadas con los unos y con los otros no es que esté inventando la pólvora se atreve a decir lo que los demás no se atreven a decir y por eso yo creo que el gran caudal de votos que va a recibir Santi estoy convencido procede del sentido común no es que proceda de la derecha no es que proceda de los rebotados de los indignados de Podemos procede del sentido porque la mayor parte de la gente tiene sentido común de derechas hay algunos de izquierdas hay algunos de centro hay algunos pero de sentido común hay la mayor parte de la humanidad y eso es lo que está produciendo un vuelco no en España en el mundo entero eso es lo que explica el Brexit y eso es lo que explica Bolsonaro y eso es lo que explica Filipinas y eso es lo que explica Orbán y eso es lo que explica todos los del grupo de Biselgrado y eso es decir el terremoto que se está produciendo en España y que se va a producir seguramente a finales de este mismo mes se va a producir en toda Europa el día 26 de mayo y están ciegos precisamente por estos clichés estos mantras a los que aludía alguno de los oyentes que se reproducen una y otra vez que pones la tele y todos los telediarios dicen lo mismo y lees la prensa y el 90% de los columnistas exceptuando Germán Terchami y algunos otros dicen lo mismo y la gente ya se ha dado cuenta de que todo eso es mentira y entonces los grandes medios de comunicación han perdido toda su credibilidad de hecho hoy día en Estados Unidos la gente ya no se informa por el New York Times por el Washington Post se informa por la prensa local que tiene efectivamente por Whatsapp y por Whatsapp y esa es la estrategia de Vox las redes Vox no hace prácticamente Santiago Pascal no se expone aquí ya sabes que en el momento en que asomas la cresta te crucifican y descubren que cuando tenías 17 años en la fiesta del paso del Ecuador de la facultad le diste un beso subleticio a una chica o te fumaste un porro ya a partir de ahí a picar carne no han conseguido que se fume un porro ni que tome una galleta de María ha resistido heroicamente lo cual al tercer día tiene ya mérito porque solo para que te dejen en paz dice venga dame la galleta ya y eso sale luego en un libro yo me hubiera tomado eso antes con la segunda ración de Cordero bueno pero es mucho mejor claro pero 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 cualquier cosa bueno a mi lo que me gusta es que a su joven edad esté Fernando sacando olivos y metiéndose en líos porque como decía uno de los libros de la época jaraneros y alborotadores hasta el final lo escribió Roberto Mesa sí señor que era la descripción de aquella de aquella universidad de jaraneros y alborotadores que fue como nos definió Franco en un consejo de ministros claro a por su lado aquel primer motín que acabamos en la cárcel por fíjate Dionisio Ridruejo Pradera Luis Gallardón padre Pradera Gabriel Elorriaga Mújica Enrique Mújica etcétera etcétera y nos llamó en un consejo de ministros jaraneros y alborotadores solo hay un solo de llamas exactamente es como cuando decía eximio escritor y extravagante ciudadano como le llama Primo de Rivera a Valleclán y es una de clava lo clava bueno pues claro Fernando enhorabuena cuando se me ocurrió este libro yo estaba escribiendo el segundo volumen de mis memorias que se llama Galgo Corredor los años guerreros que van desde el día que yo llego en 1953 a la facultad hasta el 1 de mayo de 1960 no 1 de agosto de 1964 que me voy al exilio y estaba escribiendo este libro que ahora reanudaré y de repente se me cruzó este yo si hay algo que yo merezco como Federico de verdad pero esto lo digo de verdad no es el premio Nobel o el premio la medalla del trabajo la medalla del mérito del trabajo yo trabajo 12 horas al día 365 días al año prácticamente desde que llegué a la universidad yo se lo digo a todo el mundo y no me cree nadie no sé por qué porque me paso la vida en una isla se le ve tan disfrutón se le ve tan disfrutón se le ve pero luego es un trabajadorcito es un pequeño Stajanov el Stajanov de Soria bueno muchas gracias a ti Federico y a todos una pausa y nos vamos ya ya tenemos el cartel electoral y lema del partido socialista colgado en Ferraz ahora nos lo cuentan ¿así? sí es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos pero claro como hay tan pocos niños y el culto al niño es la idolatría nacional desde luego les ha dejado con este papá como vas a creer más allá pero en el niño Jesús eso seguimos creyendo totalmente y necesitamos sobre todo muchos consejos para la lactancia para la seguridad de los niños como los ponemos en el coche como los quitamos que estén sanos que estén fuertes allí nos lo cuentan todos y además ofertas pues hasta el 14 de abril tenemos ofertas exclusivas y muchas sorpresas ya digo para abuelos para madres para padres lo que decías el chupete el dedo que es mejor allí te lo cuentan pues claro bueno vamos a ver Federico buenos días compañero polvorinos vamos a digo compañero porque ahora vamos a hablar en clave socialista yo por eso hago la voz en modo rural sí señor pues conocemos el el lema de el lema de Pedro Sánchez para este mes de abril que nos lleva y nos conduce inevitablemente al 28 día de las elecciones generales haz que pase en el sentido de haz que suceda no no yo a mí me gusta en el literal yo lo que quiero es que pase yo también yo creo que es peligroso este lema pero pasa de una vez bueno lo va a presentar Pedro Sánchez ahora haz que pase a las 10 y media de la mañana ya decimos que puede tener pues es un sentido normalmente polisémico el que tiene esta frase pero bueno de lo que no va a hablar Pedro Sánchez es del dato del que se está hablando ahora mismo más durante toda la mañana correspondiente al dato del paro aledaño al dato del paro se hicieron un 4% más de contratos que hace un año pero los contratos indefinidos solamente solamente pues se han firmado un 7% menos Federico un 7% menos de contratos indefinidos en España pero hombre es que es la incertidumbre por eso tiene que pasar claro y una cosa más Federico en Tarragona 11 menores de origen madreví menores extranjeros no acompañados menas han agredido sexualmente a una joven de la misma edad de 11 años aproximadamente y han sido todos ellos detenidos por abusos sexuales a que lo sueltan hoy y por qué pixelan las televisiones a la secuestradora de su hijo porque es de Podemos porque es asesora Podemita igual que a los violadores solo a los violadores españoles los enseñan las caras y a los hispanoamericanos a los marroquíes a los argelinos y marroquíes y tal se los pixelan no no puede ser algo del papa ahora en fin bueno vamos a ver nada que ver en la crónica rosa buenos días Federico es nuestro bálsamo no ya ves solo hablamos de problemas con Hacienda de tres años de cárcel y un millón de euros de posible multa que les podría caer a los Thyssen a Blanca y a Borja al matrimonio podemos decir además matrimonio contra viento y marea porque esta gente esta pareja ha luchado mucho por ese amor y lo mantienen cuatro hijos y además ha luchado contra la madre contra el hijo y además si Hacienda te pone en la misma lista juntos es que eso ya va al fin del mundo Federico directamente efectivamente ahora que vergüenza que vergüenza porque tenemos a toda la colección de golfos tenemos a los Puyol ya afuera que han robado lo que está escrito y lo que no está escrito y se han apresurado a sacarlo y no he visto Hacienda hacer una inspección a ningún Puyol a idearlo ¿verdad? y luego sale Néstor de gesta metiéndose con los futbolistas métete con los Puyol hombre si el tema de airear estas cosas nosotros aquí siempre lo hemos criticado y con razón ya crucificas a alguien pero si no está ni en los tribunales si eso es una cosa tentativa es el linchamiento cívico este es malo porque tiene dinero y vosotros por robarlo y ellos además no son muy dados a defenderse en público cosa que si quisieran podrían hacer bueno y hablaremos de realities porque los que hay en España no son los únicos sabes que Aidanizar también está en un supervivientes allá por el cono sur pues parece que ha sufrido una descompensación barra infarto ha tenido que salir del programa porque efectivamente tuvo un problema en una prueba de apnea pues no me he puesto en contacto con él me da un poquito de corte también ha sido la única vez que me ha llamado me llevaron del PP para crejarme porque me reí de mayo y Aidanizar pero vamos a ver pero si es que él se quería casar con Aidanizar y ella es que ya no no le parecía no le llenaba y por cierto hablando de bajas Federico la de Mike Jagger no es la única es el corazón lo que tiene también sí, sí ya ha dicho que va a hacer lo mismo que yo sí se va a sustituir una válvula cardíaca pues Arturo Fernández también le tenemos que dar un saludo mandamos un saludo y que mire a Fernando que esa operación le ha salido perfecta de los 75 de Mike Jagger a los 90 de Arturo todavía quedan 15 añitos para estar ahí pero Arturo cumplirá los 100 claro que sí y esperamos verlo pues todo eso y más en La Crónica Rosa pues vamos ya es la mañana de Federico es radio